La importancia de la restauración del estandarte no solamente se centró en recuperar la materialidad y la estabilidad de la pieza, sino que también se consultaron fuentes bibliográficas y fotografías antiguas que nos ayudaron a poder saber o poder averiguar qué tipos de materiales se utilizaban en la época y los cuales pudimos recuperar. Por ejemplo, para la época se utilizaban metales como hilos de plata, hilos de bronce, aplicaciones que hemos tratado de recuperar la manufactura y también mantener la estabilidad de la pieza. También se averiguó mediante exámenes con microscopio qué tipo de tela era para la fabricación de ese estandarte. Entonces, a partir de eso nosotros hemos averiguado y en el mercado local hemos podido encontrar materiales similares para que pueda volver a estabilizarse esta tela antigua. Una de las principales dificultades a las que nos enfrentamos como restauradoras fue al deterioro de la tela y especialmente este deterioro estuvo en la parte superior del estandarte. Eso porque el estandarte, el uso que se le daba era ponerlo en un asta en forma vertical y es por eso que las fibras de esa zona estuvieron más deterioradas porque tenían que cargar todo el peso del estandarte y sus aplicaciones metálicas eran pesadas. Es por eso que vimos conveniente que se consolide hilo por hilo para devolverle la estructura, para devolverle la estabilidad y también posteriormente una vez que ya se ha montado en el mueble que se fabricó puede estar en forma horizontal y evitar que el deterioro continúe. Se vio conveniente que el mueble donde va a estar expuesto el estandarte sea grande, de altura baja, para que todos los estudiantes puedan observar sin tener que acercarse tanto y también que el vidrio sea templado por seguridad del estandarte y seguridad de los estudiantes. Y finalmente agradecer al Colegio San Agustín por la confianza en mí y en mi equipo de trabajo de especialistas y felicitarlos por su 120 aniversario. Y espero que toda la comunidad de Agustina y los alumnos puedan disfrutar de su primer estandarte restaurado. Muchas gracias. Gracias.